Secretario de Competitividad de la Ciudad de Neiva, ¿qué va a pasar o qué está pasando siempre con las casetas asignadas o que están instaladas en el sector del parque o el paseo José Eustacio Rivera? Bueno, la Administración Municipal instaló 24 módulos en la zona de la Carrera Quinta del pasaje conocido como José Eustacio Rivera. Fueron asignados a los artesanos que se reubicaron de la zona del malecón debido a la obra que se estaba realizando. Después de haberlas entregado hicimos un balance y cerca de 20, 21 personas no las estaban utilizando, no cumplieron este objeto con el cual fueron entregados. La Administración solicitó la reversión, ellos ya de manera formal entregaron nuevamente los módulos a la Administración y ya la semana pasada en un sorteo organizado y liderado por la doctora Salomé Mamón, directora de Espacio Público, la Secretaría de Competitividad, en acompañamiento con la personería, se realizó nuevamente la entrega a unas personas que habían solicitado, estos módulos para hacer aprovechamiento económico. Una vez entregados se les dio un plazo de dos semanas para que ellos adecúen, para que ellos realicen toda la dotación del lugar y estaríamos ya reactivando la zona porque la intención del señor alcalde es que eso sea un gran bulevar, un gran paseo de comercio, de artesanías y que nos genere dinámica económica que fue el fin con el que se realizó esta obra. Secretario, ¿quiénes están hoy? ¿Cuántas personas son y realmente? ¿Y qué están haciendo allí? Bueno, en el momento pues había unas personas que sí estaban desarrollando actividad económica, por lo regular está relacionado con el tema de artesanías, con el tema de vestuario, con el tema de accesorios y es la idea, queremos tener una zona de desarrollo, así como en algún momento el Parque Sevilla era una zona también desolada, que no había actividad comercial y hoy por hoy es un punto referente importante de la ciudad, así queremos volver el pasaje de la Carrera Quinta, una zona de desarrollo económico y un gran bulevar para que los neibanos, visitantes y turistas podamos disfrutar de esta zona. Secretario Álex, ¿qué argumentaron las 18 personas que dijeron no queremos estar allí? Diferentes opiniones, algunas personas pues estaban dijeron nosotros queremos esperar esa que nos devuelvan donde estábamos, otras personas dijeron no, no me gustó el módulo, otras dijeron no, no he tenido con qué dotarlo, pero pues igual eso es una inversión municipal y tocaba volverla productiva y de manera concertada, digamos todo fue dialogado como le gusta a nuestro alcalde, nos sentamos con ellos y de manera consciente ellos pues realizaron la devolución y dijeron que van a esperar a retomar nuevamente sus labores en la obra del malecón, que está estimada que nos la entreguen hacia el mes de noviembre. Secretario, ¿quienes están en estos módulos del paseo en José Estacio Rivera deben pagar algún tipo de, digamos, de arrendamiento? No, no, la administración municipal, digamos a los que se reubicaron, no se les generó ningún tipo de canon, y los que se le entregaron pues están haciendo un aprovechamiento económico de espacio público, digamos que en estos momentos estamos buscando generar dinámica, sabemos que hay personas que quedaron muy golpeadas, hay personas que me dicen tengo todas mis artesanías en la casa, en época de pandemia me puse a producir más y estamos con las artesanías, queremos comercializarlas, entonces por el momento no se va a generar ningún tipo de erogación económica. Finalmente, ¿cuántos entonces puestos, por llamarlo de alguna manera, van a quedar allí? ¿Cuándo estarían ocupados? ¿Qué van a vender? ¿Cómo decir a los neibanos que vayan, los visiten y les conden? Albatros, 34, son 34 módulos, 34 módulos que están ubicados, que vamos a hacer un gran lanzamiento, nos está apoyando la empresa alumbrado público para las luces LED, vamos a hacer una adecuación de la zona y vamos a hacer un gran lanzamiento ya en un par de semanas para que los neibanos visiten, para que apoyemos a nuestros artesanos locales, para que apoyemos todos estos emprendimientos que hacen parte de esa dinámica económica que necesitamos de ciudad. ¿Quiénes gustan? Por ejemplo, el tema artesanal, ¿con qué se van a encontrar en estos módulos? Bueno, en la parte artesanal, encontramos desde vestuario, encontramos accesorios para mujer, todo lo que tiene que ver con manillas, se encuentran también temas como sillas, todo lo que son souvenirs, lo que son estatuas hechas en madera, hechas en diferentes materiales para que los visitantes, los turistas puedan llevar a su ciudad de origen una vez visiten Neiva. Claro que sí. ¿Cuándo podemos decirle a los neibanos que empiecen? Que vayan, que compren, que pasen por allí. Albatros, estaremos informando por las redes sociales de nuestro señor alcalde en un par de semanas ese lanzamiento. ¿Finales de octubre tal vez? Lo que pasa es que como nos ha conseguido con varios eventos que estamos realizando, yo creo que la primera semana de noviembre estaríamos haciendo ese lanzamiento del Boulevard de la Carrera Quinta, un lanzamiento bonito, queremos apoyar nosotros como Administración Municipal también a las personas que allí van a estar ejerciendo actividad comercial, entonces queremos hacer algo muy bonito, estamos adecuando la zona, como le decía, estamos con alumbrado público, con la Secretaría de Medio Ambiente, estamos adecuando para hacer un gran lanzamiento y que se cumpla el objeto con el que instalamos como Administración Municipal estos módulos en la Carrera Quinta.